Bien, vamos a otro tema ahora, ya que en más de un 20% de avance se encuentra la obra bicentenario de reconstrucción del Mirador Talud, 21 de mayo que se convirtiera en un nuevo atractivo turístico para la comuna Puerto. Autoridades del Servio y de la Municipalidad de San Antonio hicieron una visita al espacio público y recibieron información por parte de los encargados de la obra. En plena faena llegaron este viernes hasta el sector sur del Talud 21 de mayo a autoridades del Servio y el Municipio de San Antonio para conocer detalles de la obra bicentenario de reconstrucción del tradicional Mirador de la Ciudad Puerto, en donde se invertirán algo más de 1.800 millones de pesos. Representantes de la empresa constructora a cargo de los trabajos exhibieron el plano de las obras que se encuentran en un estado de avance de algo más de un 20%, según lo explicó el delegado del Servio Provincial, Matías Eizaguirre. Estamos en un proyecto de reconstrucción que se financia con fondos de reconstrucción. Este es un proyecto bicentenario dentro de los proyectos establecidos por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. La inversión de este proyecto es de 1.800 millones de pesos, hoy día tenemos un avance del 21% y tenemos gran expectación en cómo va a ser el desarrollo que se va a venir adelante en este proyecto. La autoridad de la unidad de gobierno anticipó que los trabajos van a cambiar el rostro del espacio para convertirlo en un nuevo polo de atracción turística, tanto para los sanantoninos como para quienes habitualmente visitan la ciudad puerto, gracias a la construcción y habilitación de espacios para la difusión del arte, ferias y exposiciones, juegos infantiles y un envidiable paisaje verde. Este proyecto contempla un anfiteatro para aproximadamente 180 personas sentadas, un área de esparcimiento para una feria libre esporádica, luminaria fotovoltaica, espacios, juegos de recreación, baños públicos y otros elementos. Y otro es muy importante recalcar en la forestación, aquí se van a plantar tres veces la cantidad de árboles que habían, lo que va a permitir tener un espacio verde natural para la comuna de San Antonio que tanto se necesita y que tanto mucha gente lo ha pedido. Por su parte el alcalde de la comuna planteó una serie de consultas relativas especialmente a la seguridad de los trabajos de contención, pensando en que los terrenos que están en plena etapa de intervención podrían ceder si las condiciones climáticas invernales son más crudas de lo que se pronostican. Nos han explicado y eso tranquilidad también para la comunidad, que la tierra suelta que se ve justamente en el borde de Barros Luco, va a ser repuesta en la parte anterior al muro que se ha construido y eso indudablemente va a disminuir el riesgo que se nos podría presentar durante el invierno. De lo que no tiene duda la autoridad comunal es que tal como se presume, este espacio será un aporte al turismo de la comuna y un punto de encuentro para que la familia disfrute de actividades culturales y recreativas. Lo significativo es que es una obra de hermoseamiento, es un parque de esparcimiento para la comunidad de San Antonio y para quienes nos visitan de tremenda significación. Yo creo que San Antonio con esto está dando un paso importantísimo en la construcción de espacios públicos, de áreas verdes, de equipamiento y de esparcimiento para la comunidad. De acuerdo al plan de trabajo y si las condiciones del clima son favorables, el renovado mirador del sector sur del Talud 21 de mayo será entregado al uso de la comunidad a fines del presente año.